¡Suscríbete! Les agradecería si por favor pueden suscribirse Activa la campanita y dejar su like en este video Para seguir haciendo ese tipo de contenido Por favor suscribanse y activan la campanita Para que te los avise cada que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a seguir con esta información Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes Busca en google BGH de ese club E ingresa a la primera opción de home Una vez aquí seleccionas en monedas Y eliges tú la cantidad de rubux, gemas O cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando y regalando Y por favor gente en efecto Hoy les voy a hablar respecto a lo que vendré haciendo Estas cosas que les acabo de mencionar De lo que vendré haciendo evidentemente nada más Y nada menos que los premios que pueden ver En la miniatura y en lo que vendré haciendo El título que sería la máscara Exclusiva Bueno no me acuerdo muy bien Espada letal, sino si mal Y lo que vendré haciendo esta barba del viejo Que ya se han podido estar reclamando En otras regiones completamente gratis Elegir cual de los premios queremos reclamar Pero bueno gente antes les agradecería si me pueden venir a seguir A lo que vendré haciendo mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Ese canal que como pueden estar observando va a estar bastante genial Porque va a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos Vídeos un poco más divertidos Vídeos en los cuales voy a estar prácticamente resumiendo Los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente estoy haciendo directos todo el día en Twitch Para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal Les voy a dejar los links de ambos canales en la descripción Y ahora sigamos a ir con lo que vendré haciendo pues esta información Vale gente aquí pueden ver lo que vendré haciendo pues esta vaina de por acá Aquí lo pueden ver que llegó el modo de juego de abismo embrujado Aquí lo pueden ver y en otras regiones podemos estar reclamando lo que vendré haciendo pues Estas dos recompensas que sería la máscara que pueden ver en la parte de por acá Máscara Samurai completamente gratis Y lo que vendré haciendo pues la barba del viejo que también ha estado llegando en otras regiones Y que va a estar llegando próximamente en la región de Brasil completamente gratis Vamos a poder estar eligiendo entre estos dos premios Seguramente también para nuestra región próximamente Aquí pueden estar observando los dos Y ya les voy a estar enseñando lo que vendré haciendo pues los modos de juego Sobre todo para el de la máscara y diferentes vainas de máscara van a estar llegando Aquí lo pueden estar observando gente Este vendré haciendo básicamente el modo de juego que Garena estuvo sacando pues estos últimos días Bueno de hecho si no estoy mal creo que fue anteayer Que Garena estuvo sacando lo que vendré haciendo pues este modo de juego Con lo que vendré haciendo pues esta recompensa de lo que sería la máscara de Samurai Ahí la pueden estar observando Esta máscara de Samurai que como ustedes saben es bastante genial Es bastante chida Estuvo llegando en Enero de 2019 Perdón Enero de 2020 Es una máscara que en su momento fue exclusiva Muy buena, muy chimba Y al parecer va a estar regresando tanto en Brasil como para nuestra región En Brasil como repito ya regresó Y nuestra región puede estar llegando en términos muy pronto según las filtraciones Vale gente Este evento se llama venganza de la espada de tal Aquí lo pueden estar observando Y en que consistía Básicamente era un modo de juego en el que tú tenías que derrotar a este monstruo de por acá O a este Samurai gigante Lo tenías que derrotar básicamente dándole a la cabeza y todo eso Y tenías que derrotarlo 15 veces durante 15 días Es decir una vez durante 15 días Derrotarlo en total 15 veces Para reclamar las recompensas que pueden ver en la parte de por acá Que incluyen la máscara exclusiva Lo que tendría siendo las dos skins del pase elite de ese momento De enero de 2020 Y lo que tendría siendo pues es esta caja de muerte por 24 horas Vale gente Obviamente lo más importante y lo más chido era esta máscara Que hasta el momento es exclusiva Pero en caso de que obviamente Garena la regrese Ya no sería exclusiva Era un modo que en su momento a mi en lo personal me gustó muchísimo Tanto que pues literalmente entraba todos los días a la misma hora Para hacer lo que tendría siendo pues este reto Y después conseguir la máscara Era un evento muy bueno Era un evento muy chido Y personalmente me gustaría que Garena no regrese Vale gente Eso por una parte Por otra parte tendríamos lo que tendría siendo pues la cuestión Vale De lo que sería la barba del viejo gratis Que como saben ya se ha confirmado que va a estar llegando ahorita en septiembre Para lo que tendría siendo pues la región de Brasil Y se espera y se estima que Garena traiga lo que tendría siendo pues Esta barba también para nuestra región Dentro de mi pronto No se sabe si en lo que tendría siendo pues este mes de septiembre también Completamente gratis O si más probablemente para lo que tendría siendo pues el mes de diciembre Como pueden ver en la parte de por acá En lo que tendría siendo pues el evento de navidad Así como Garena lo estuvo traiendo en diciembre de 2018 Aquí lo pueden estar observando Cosa que la verdad pues está bastante genial Está bastante chida Y como repito En varias regiones ha estado llegando completamente gratis la barba Para este mes de septiembre se espera que llegue en Brasil También completamente gratis Y muy seguramente también Esto confirmaría la llegada de esta barba del viejo gratis Posiblemente también para nuestra región Dentro de mi pronto Cosa que la verdad pues está bastante genial Está bastante chido Y sinceramente me parece bastante bastante épico Digamos ustedes que opinen en los comentarios Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activar la campanita Pueden entrar en mi Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo un canal de secundario Tengo un canal de TikTok Y que ahora que todos cada que Hay un momento en Twitch para andar en semanal Además de que ahora que todos Quedan un momento en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.